A todos, gracias por nuestra presencia. Voy a ser breve porque lo importante es el contenido de lo que vamos a ver ahora. Hoy ponemos de largo, nos vestimos de largo para presentar la nueva página web de Real Zaragoza. A nuevo de estos años hemos ido viendo qué teníamos y hacia dónde queríamos ir y lo que queríamos era adaptar, actualizar, modernizar lo que es nuestra ventana al exterior, lo que es nuestro contacto diario con todos nuestros simpatizantes, abonados, analistas y accionistas.